Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un día más en Intel Leaks Hoy estamos en una serie de recopilación de rumores relacionados con nuestro queridísimo llamado Mundo de Nintendo Pero antes de empezar con ellos chicos, chicas, os decimos una super oferta que hay en el Black Friday para este 2020 Y es que tenéis un pack con la Nintendo Switch Lite Animal Crossing instalado dentro de la consola Por nada más y nada menos que 199,90€ Tendréis un link fijado en un comentario para que accedáis a esa oferta No está patrocinado chavales, no tenéis link de referido Entráis en ese enlace y lo compráis directamente, ¿de acuerdo? Y bien, vamos a estar hablando en el vídeo del día de hoy de una cosilla bastante interesante que puede venir durante esta semana Relacionado con un directo de Nintendo, con un direct Pero ya veremos que tipo de direct puede ser Además de que ha salido a la luz una supuesta filtración para ver DLCs dentro de Hyrule Warriors Age of Calamity Y acabaremos el vídeo del día de hoy con una cosa que ya comentamos aquí en Intel Leaks El 10 de julio, si no recuerdo mal, de este mismo año Acerca de Tomb Raider y la supuesta llegada de unos títulos dentro de Nintendo Switch Como siempre chicos, chicas, esperamos que dejéis vuestros comentarios con vuestras propias opiniones e impresiones en la cajita de comentarios Un gran lecazo, ayudo mucho, suscribíos si no lo estáis Y activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo Sin más de la acción, vamos a comenzar Y bien, para comenzar con el vídeo del día de hoy, chicos, chicas Tenemos que ir a lo más importante para el día de hoy Y es que parece ser que esta misma semana podría estar sucediendo un nuevo evento relacionado con Nintendo Lo más probable, chicos, chicas, es que sea un Indies World Y ya veremos el porqué Bueno, si no vamos a resetera, chavales Tenemos que este usuario dice lo siguiente Tengo la sensación de que algo relacionado con Nintendo estaría sucediéndose este mismo martes A lo que nuestro querido Nate Drake, más adelante, dice lo siguiente Hmm, algo podría ocurrir Algo he escuchado, pero no estoy seguro de cuándo exactamente va a ocurrir Así que tenemos la posibilidad, chavales, de que esta semana que viene Podría ocurrir un evento de Nintendo Relacionado seguramente con un Indies World Porque sería lo más lógico que sucediese este año Tenemos que los partners ok Ya no va a haber más ninguno Este año, en lo que queda de este año No va a haber ningún partners ok Ya lo dijo Nintendo Y no creo, no creo, chavales, que sea un Direct General A lo mejor nos sorprenden y nos sacan otra cosa con otro formato diferente A lo mejor no es un Indies World Pero lo más enviable ahora mismo en estos momentos Es que durante la semana que viene o las próximas semanas Tengamos un nuevo Indies World con anuncios de juegos Indies Dejadnos en los comentarios que pensáis vosotros acerca de esto, chavales Y pasamos a lo siguiente Y es que parece ser que Age of Calamity Es decir, Hyrule Warriors Age of Calamity Podría tener DLCs en el futuro Dado a unos hallazgos recientemente descubiertos por Data Miners Que apuntan a que más personajes van a ser jugables durante este título En concreto son cuatro que no vamos a decir cuáles son Pero esto se ha descubierto porque se han encontrado los archivos durante la batalla Archivos de audio durante las batallas Y otras frases que están relacionadas con ellas Debido a que, bueno, esto ocurre ya, ¿no? Link, Zelda y otros personajes actualmente Cuando están durante la batalla dicen una serie de frases Bueno, Link, no sé por qué he dicho Link Si Link no habla, chavales Pero ya sabéis que los demás personajes sí que dicen una serie de frases Según estamos luchando Que por cierto, son súper repetitivas Las dicen cada segundo Podrían meter una actualización para que las digan más retrasadas las voces Es decir, que no estén tan seguidas cuando dicen todo ese tipo de ataques Porque tú haces un ataque y te están diciendo y soltando todo el rato el mismo retale Así que podrían hacer una actualización donde no lo digan tan seguido esto de hablar No sé qué pensaréis vosotros, chavales, son cuatro personajes Se han encontrado archivos para las voces durante batalla Podríamos recibir DLCs próximamente Ya veremos cómo llegarían Si traen un poco de historia que expanda un poco el lore de Age of Calamity Pues podría ser que tengamos un DLC de pago Pero si no tiene historia, no tiene lore incluido con estos cuatro personajes Pues básicamente serían actualizaciones gratuitas como ocurrió con el anterior Hyrule Warriors Que quiero recordar que recibió todas las actualizaciones gratuitas con nuevos personajes A lo largo de su ciclo de vida de venta Y bien, una vez que hemos acabado con esto, chavales Vamos a terminar con el vídeo del día de hoy Con algo que ya comentamos hace tiempo atrás Concretamente en julio, si no recuerdo mal Dijimos desde aquí, desde Nintendix Una cosa que se encontró Y es que parecía que Tomb Raider The Ultimate Experience Estaría desarrollándose para salir el 27 de agosto Parece ser que han tenido una serie de problemas Y no ha podido salir en esas fechas Pero, recientemente, se tiene que recuperar este rumor Porque ha salido una nueva información Que dice que los juegos incluidos serían Tomb Raider de 2013 Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider Remastered En esta colección de The Tomb Raider Ultimate Experience Además, dicen que Tomb Raider Ascension se está rehaciendo Porque Crystal Dynamics está teniendo problemas para su desarrollo Y no está en un buen momento como compañía No sé qué empezaréis vosotros, chavales Esto de Tomb Raider de Ultimate Experience tiene bastante sentido Y parece ser que vendría próximamente No se sabe exactamente cuándo Pero parece ser que han tenido problemas Recientemente Y creo recordar que Crystal Dynamics era la desarrolladora de Marvel Avengers Ya sabéis cómo ha salido ese juego Esperemos que no salga como ese título, chavales Porque la verdad es que ha salido rotísimo No, lo siguiente Nada más por nuestra parte, chicos y chicas Esperamos que dejéis vuestros comentarios ahí en la cajita de comentarios Con vuestras propias opiniones e impresiones de los temas tratados en el vídeo del día de hoy Dejad un gran like, suscribíos si no lo estáis Activad la campanita para recibir notificaciones del último vídeo que vamos subiendo Hacedos miembros del canal si queréis apoyar de manera más cercana Y sin más nos despedimos Adiós Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye bro, ya que estás Pues me dejas ahí tu like, tu comentario Y suscríbete, wey Suscríbete ya ¿Quieres que sea de Nintendo League? ¿Quieres que sea de Nintendo League?